Recorriendo la tercera sección electoral, esta vez en San Vicente, acompañando a los candidatos locales y fuerte con el compromiso Camino a las Paso. Sí, por supuesto. Lamentablemente no podemos contar con la presencia de nuestro diputado nacional, Francisco de Narváez, porque hoy le estaba comentando, es un tractor en campaña y estuvimos el día sábado recorriendo Lomas, Almirante Brón, estuvo en Escobar, en Mar del Plata, el día domingo estuvimos en La Matanza, en Quilmes, en Florencio Barila, y el día, y yo decía, le comentaba a los compañeros que era un tractor, bueno, los tractores también se rompen, estuvo dos días en cama y tuvo que reprogramar su agenda, así que hoy no nos puede acompañar, pero ha mandado un saludo para todos los compañeros y los vecinos de San Vicente. ¿Qué es lo que siguen recolectando en estas recorridas que ustedes hacen? ¿Qué es lo que pide la gente? ¿Cómo ven el pulso de la elección? Y la verdad que hay una buena aceptación de la gente a la propuesta que nosotros venimos llevando adelante. Por supuesto que en la agenda de la gente está el tema de la seguridad, está el tema salud, educación. Sabemos que la provincia de Buenos Aires es una provincia muy castigada. Hoy la verdad que nos causa sorpresa lo que expresó la Presidenta de que abrió un comedor donde comen por 3 pesos por día. Yo digo, íbamos a suspender el acto para ir toda la casa de gobierno, ¿no? Mencionaba la inseguridad. San Vicente tiene una particularidad muy especial con respecto a otros distritos. Digo que casi no sabría si llamarlo una cuestión de seguridad. Hemos cubierto con Buenos Aires 2.0 unos informes durante muchos meses con una problemática muy particular que es el tema de las usurpaciones y de la connivencia con el poder político local. Sí, está bastante mal ese tema. En realidad San Vicente creo que es uno de los lugares más bonitos que tiene la provincia de Buenos Aires, pero estos últimos años con la gente que lo está manejando cambió. Vos lo que me querés decir es la usurpación de los terrenos directamente, ¿no es cierto? La usurpación de los terrenos, de los campos, la connivencia de la policía, del poder judicial local, de Ariel Jeine como cabecilla de la mafia. Sí, en realidad San Vicente fue uno de los pueblos más tranquilos y se está tornando un poquito insoportable con los robos y la usurpación. Yo fui uno de los pioneros haciendo reuniones vecinales en mi casa con toda la gente porque estaba tomando todo, vos lo sabés, Jorge. Y pude parar, pero solo no puedo luchar. O sea, necesito la compañía de todo. Y me uní con varios vecinos en otros barrios donde también fui a luchar y pudimos parar en cierta zona. Pero lo que ocurre es que también el vecino se tiene que hacer un poquitito responsable. ¿Por qué? Porque acá no te dan ni cinco de bolilla. Yo vine a reclamar un montón de veces con los vecinos y te dicen que ellos no tienen nada que ver, que ellos no pueden sacar a la gente, que esto depende de un juez. Y bueno, ellos se lavan la mano siempre. Y yo creo que ellos los están metiendo, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Hay una ordenanza, la 4040, que incluso habilita a la municipalidad a tener prácticamente una doble facturación reconociendo al usurpador en vez de al dueño. Claro. Aparte hay otras cosas que se pueden hacer. Porque cuando vos tenés terrenos que ya, por ejemplo, los dueños hace 40 años que no pagan, creo que Córdoba lo tomó esto. Eso se puede llamar a licitación, claro. Eso es su camión. Y se pueden rematar, lo pueden rematar, tendrían que poner la ley para que lo rematen como corresponde, pagando y tomar los terrenos. No dejar que se meta cualquiera que te hacen un desastre. Bueno, eso está ocurriendo en este momento en San Vicente. Al margen de las usurpaciones, hay otras falencias en San Vicente. Hay muchas quejas con el hospital municipal, por ejemplo, la falta de insumos, la atención. Falta de todo. Faltan médicos, siempre el problema son los pediatras. Estuve caminando. Se necesitan salitas en los barrios. No hay salitas. Las calles fueron abandonadas por completo. Es muy importante. La gente no puede entrar. No entra una ambulancia, Jorge. Eso es peligrosísimo, porque la gente se muere. Por lo menos donde nosotros estuvimos caminando es calle, luz, jardines de infantes. No hay. Y salita. Y, por supuesto, la inseguridad.